Hola que tal, muy buenas chicos, como están, bienvenidos a otra partida mas de Call of Duty Black Ops 3 Hoy les traigo una partidita con las escopetas, chicos, vamos a jugar con dos escopetillas, la cambiaremos a la mitad Y ahí tenemos otro, otro, traigo la KRM con silenciador y cañón largo, vamos a ver que tal nos funciona Para, ahí vienen dos, uno, uno, falta otro, y muy bien, les decía que traía con cañón largo y su presor Para no quitarle el mismo alcance, y ahí lo tenemos, y el que no sabía, uh, corre, corre, toma, toma Y hit marker, o helicóptero, como les guste llamarlo chicos, y vamos a ver, aquí sube, espérame, espérame Hay que asegurar la bajita, ahí son dos, son dos, y tenemos a los dos, claro que sí chicos, bien Vamos por este lado, por aquí vamos a ver, y donde, donde, es mi compañero que hace bastante ruido Y aquí, aquí están, aquí están, y toma, no, toma, no, maldito manco Bien, bien, aquí, aquí, me voy a poner aquí, porque aquí vienen, vienen dos, vienen dos Y, toma, y el otro a la derecha y no lo vi, antes no volteé hacia acá y me mataba Muy buena esa compañero, bien, ahora, buena psicosis Y, toma, uno, toma, tenemos la baja, traemos el purificador chicos, vamos a ver Por aquí arribita Y, el primero, sí Bien, espera encontrarme otro, no hay nadie más, no hay nadie más, ya viene el compañero Reapareciendo, vamos a ver si me alcanza para darle la vuelta Y tomarle la espalda chicos, bien, corre, corre, corre Y, no hay nadie Aquí debo encontrar alguno, debo encontrar alguno Y, toma, uno, y nada más uno, hay otro Y me mató Vamos a ver si encontramos aquí alguno, estamos, estamos en su respaldo Aquí hay dos, aquí hay dos, y, espérame, espérame, espérame Y, vamos a asegurar, y, ¿qué pasa, qué pasa? No le doy, no le doy, no te muevas Y, tenemos a los dos No le estaba dando, digo, voy a asegurar las bajas y no le doy, ¿qué es eso? Bien, vamos por atrás, vamos a ver qué podemos hacer Y, ay, este apenas se lo alcancé a ver Venía muy abajito, justo cuando salté, se iba asomando Pero bien, vamos a ver Creo que por aquí viene alguien, no, nadie Bien, me falta poco para el UAB Vamos a ver si lo podemos sacar Y, posteriormente, las rachas, ¿verdad? Aquí nos ponemos, por si viene alguno Y, me atoro Bien, vámonos por este lado, vámonos, vámonos, corre, corre Y, aquí se escucha alguien Y, hay dos, creo que tenemos dos seguras Y, sí, dos seguras Y, tenemos, uh, camuflaje oro, camuflaje oro, bien Vamos a darle vuelta mejor a este chaval Porque me aumentó una granadita y eso no me gusta nada Bien, vamos por este lado, cargamos Esto se tarda Ahí está, ahí está, ahí está, miren, miren No me escucha, no me escucha Y, toma, no le doy, no le doy Y, hasta que, al fin le doy Bien, vamos por este lado, ¿dónde? Mmm, ya están mis compañeros aquí Así que, vamos a ver si les damos la vuelta por este lado Y, voy Vamos a ver, vamos a ver Acá Y, sí, lo vi en el minimapa que ahí venía Y, hay otros Pero, ahí están mis compañeros Así que, de este lado está muy solo Vamos a ver Si podemos matar Y, apareció mi compañero Bien Ah, aquí viene uno, viene uno, viene uno Eh, toma, también No tenemos Tenemos otra vez el purificador, chicos Vamos a ver Nos falta menos para el talón, chicos Y, lo tenemos Sí Una baja más para el talón Una bajita más Una bajita más Bien, dámela, dámela Y, ahí van dos, van dos Uno Dos, dos Y, lo mató mi compañero Bien, tenemos el espectro Y tenemos el talón, chicos Y, vamos Espérense No, no, no Corre, corre Y, lo solté a tiempo Y, el talón El talón Y, mate el talón Bien, fue justo a tiempo Solté el espectro Y, el talón no me dio tiempo Ahora sí, vamos a cambiar La escopeta, chicos Ahora, mi Bueno, casi mitad de partida, chicos Cuidado Y, toma Ah, esa baja Estuvo genial, chicos Bien, vamos por este ladito Eh Este Este me ha ocurrido Y me ha ocurrido Y me ha ocurrido Como no tienen ni idea Y, bien, tenemos Y, espérame 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 Uno Esta Esta escopeta Que es la breche Apenas la estoy aprendiendo a usar, chicos Por eso es que Pensé que era Como la KRM Pero, no es así Esta mata de dos balas La otra La otra La otra La otra mata de una Y, hay que acostumbrarnos a ello, chicos Bien, vamos por este lado Eh Aquí tengo dos Digo, dos bajitas seguras Vamos a ver si las tengo Uno 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 Lo bueno Que están más malos que yo Y no me dio Si no, aquí arriba hay uno Aquí Espérame Espérame Toma, toma 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 Creo que sí, lo tenemos Y, vamos a ver si podemos hacer otra Tenemos el UAV Y, toma Toma Ay, me quedo sin balas Me quedo sin balas No, espérense Me queman Mi izquierda, mi izquierda Cuidado, cuidado Bien, bien, bien Vamos por aquí Eh Toma, toma, toma Toma Sí, lo tenemos Otro, otro, otro También lo tenemos La doble, chicos El purificador Aquí hay alguno Ven, 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 ven Ven para acá Y lo quemamos Quemamos a dos, chicos Muy buena Aquí deben de venir Van a aparecer por aquí Así que, ese no está haciendo nada Y lo tenemos Lo matamos con el purificador Vamos a partir Cuando estamos echando, chicos Echamos el UAV una vez más Porque nos los quieren volar Y, vamos por este lado Vamos a ver si podemos hacer otras bajas Con el purificador Aquí ya Eh, está arriba Y vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Sí Aquí, aquí Alguno Eh, me salió de sorpresa Y, bueno, chicos 96 Vamos a ver Si nos podemos hacer Otra bajita Ven, ven, ven Espérame, espérame Toma, toma, toma Y lo tenemos Vamos a cargar Porque ya saben Que nos quedamos sin balas Y no podemos Permitir eso Una vez más Vamos por acá Y por aquí Debe de venir Alguno Porque mató a mi compañero No 99 77 Ven, ven, ven La última Me la hago, me la hago, me la hago Y no me la hago Jeje Bien, chicos Esto se va a acabar Y se termina aquí, chicos Ahí lo tenemos 38 10, chicos Vamos a ver La última baja Ah, era mi compañero Que iba Ah, no, este No iba Iba al frente Y ahí estaba Escondidillo Menos mal Que hizo eso Ahí lo tenemos, chicos 38 10 Una muy buena partida No digo una super partida Porque pues es para lo que podemos hacer, chicos Prometo mejorar Eso es todo, chicos Ya saben Los dejo ahí con el festejito Claro que sí Ya saben, chicos Si les gusta esto Denle me gusta Compártanlo Suscríbanse Adiós